¿Qué tal? ¿Cómo estáis, inversores? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ver algo que más de uno os habréis preguntado y que a lo mejor en España no se hace tanto, pero hay otros países en los que sí. Y es que es más rentable, comprar una casa o hacerla, ¿vale? Y esta pregunta, que puede parecer sencilla de responder, en realidad tiene unos matices importantes a tener en cuenta. Así que, si te interesa conocerlo en profundidad, quédate porque vamos a verlo. Vamos a por ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a pensar en comprar una casa o en hacerla, es el tiempo. El tiempo que tardamos en hacerla a casa, los conocimientos que tenemos para poder gestionar la reforma y demás de la casa, ¿vale? Si tenemos un equipo, si no, si... bueno, qué empresa es, si confiamos... Sabemos que las reformas pueden tener muchos problemas, de hecho por eso yo acabé montando mi empresa de reformas Red Impala y a veces es mejor hacértelo tú solo cuando ya llegas a cierto volumen. Ese es el primer punto a tener en cuenta y que, por supuesto, si no conoces a nadie, ya empieza a complicarse. Digamos que el mayor problema que tiene el construir es el tiempo. El tiempo que tardas. Porque el tiempo es igual a coste de oportunidad. Tiempo que estás perdiendo te podría estar generando unos ingresos si ese dinero lo hubieses metido en otro lado. Y ese es el punto a tener en cuenta. ¿Cuántos realmente de esos ingresos podrías estar obteniendo si ese dinero lo hubieses puesto en otro sitio en lugar de ponerlo ahí? Normalmente la gente no piensa en eso. Simplemente piensa, pues es que construir una casa me sale más barato que comprarla. Sí, efectivamente te sale más barato que comprarla. Pero ese porcentaje que te va a salir más barato realmente justifica el tiempo que vas a tener parado ese dinero. Y ahí es tan sencillo como simplemente, si la casa es para ti, poner el tiempo que vas a gastarte de alquiler durante el tiempo que la construyas. Y si la casa es para alquilar, pues simplemente el dinero de alquiler que vas a perder durante ese tiempo. Es muy sencilla la operación. Normalmente te sacas el precio del alquiler, lo multiplicas. Cuanto más cara sea la casa, más probable es que sea más rentable para ti construirla. Porque el alquiler no va a hacer justicia para el dinero que te ahorres. Y cuanto más barata sea la casa, pues más probable es que sea mejor la compra ya hecha. Porque el alquiler sí que puede llegar a justificar lo que vas a perder de tiempo. Sabiendo que las casas tardan un tiempo considerable en hacerse. Digamos que otro problema que podemos llegar a tener en un momento determinado es la financiación. Hay muchas veces que los bancos ponen más problemas para financiar una casa para construirla que una casa que ya esté hecha. Da más seguridad a algo que ya está que a algo que no está terminado. Por eso además ellos hacen las financiaciones normalmente por tramos. Van haciendo revisiones de cómo está la evolución de la obra. Y en función de cómo vayas cumpliendo ciertos hitos, te van dando más crédito para que vayas terminando la obra. Sin embargo, de la otra forma, pues te lo dan todo de una vez. Los retrasos y los problemas que tengas te van a penalizar a la hora del dinero que tengas también pedido al banco como préstamo. De la otra forma, en el momento en que coges el préstamo, la casa la alquilas, estás invertido y se acabó. Aquí no. Aquí puedes tener muchos problemas si la obra sale mal, si se retrasan, si te abandonan los obreros y tienes que contratar otros, que esto pasa también. Y todo eso repercute no solamente en el dinero que dejas de ganar, sino el que pierdes por el apalancamiento del banco. O por lo que puedas ya tener que rehacer de la obra en caso de que la hayan hecho mal. Cosa que no es nada extraña ni nada que no te pueda pasar. Y estos serían los puntos más importantes que yo tendría en cuenta a la hora de pensar si construir una casa o si hacerla para mí. Por supuesto, si eres inverso y estás pensando en construir para invertir y no para ti, te diría que te quitases eso de la cabeza y pensases en comprar porque siempre va a salir mucho más rentable una casa de segunda mano en unas zonas determinadas que ponerte a buscar un terreno, construir una casa y alquilarla. 100% seguro. Y si esto, dudabas, eres inversor y no lo tienes claro, es muy sencillo. Puedes seguir viendo los vídeos en el canal sobre estos temas y verás como pronto entiendes el motivo por el que esto, si quieres invertir, no tiene ningún sentido. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y si quieres seguir viendo más vídeos como este, suscríbete y nos vemos muy pronto en muchos más vídeos. Chao, chao.